El compromiso mío absoluto es estar atento a esa situación, porque a mí, vuelvo y le digo, más que a cualquier otra persona, en la parte operativa, junto con los valvuleros, nos interesa... Yo hablé con el ingeniero Carlos Medina, que es el... Señor secretario, usted tiene la autorización, tiene el poder, usted representa a la administración, se compromete con nuestra comunidad. Compromiso, tres compromisos que hemos hecho a cabo. Uno, reducción del cronograma de junio a marzo, para la solución definitiva. Dos, mantener el servicio mínimo hasta las 10 de la mañana, ojalá se pueda extender más allá de las 10 de la mañana. Tercer compromiso, chequeo permanente de que efectivamente se esté asomando. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué es eso? Señor secretario, señor secretario, usted se es consciente, usted se pone consciente, y sabe que si usted no cumple con esto, la comunidad vuelve y se... La instrucción del alcalde es póngase en los zapatos de la gente, que no tiene a... Escúcheme, si no se cumple, la comunidad vuelve y se toma las calles. Bueno, doctor, y los recibos, y los recibos. Y a partir de aquí, es importante que se haga un ejercicio de cabildos para discutir temas de precios, recibos y demás, a ver qué solución... Bueno, ¿cuándo tenemos esa reunión? ...seguridad y el funcionamiento de la UCI... Nosotros le daremos a ver cómo respondemos el problema. La propuesta que hace Cristian es arrancar con unos cabildos. ¿Listo? ¿Listo? Bien, bien, bien. ¿Qué ha pasado? ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? ¿El acuerdo sobre el... ¡Ahora de buen...